Muy buenas tardes a todos. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo les da la bienvenida. En esta oportunidad la Dirección de Promoción de la Formalización Laboral y Capacitación en la Normativa Laboral ha organizado el Seminario Virtual denominado Desnaturalización de las Relaciones Laborales en el Régimen Laboral de la Actividad Privada. Nuevamente agradecemos la participación de todos ustedes el día de hoy. La ponencia va a estar a cargo de la doctora Lely Montoya Obregón quien es especialista de capacitación de esta dirección quien va a abordar un tema muy importante para todos en el ámbito de nuestras relaciones laborales cuando no estamos y las cuales son las las situaciones en las cuales se va a desnaturalizar. Va a haber esta desnaturalización. Entonces sin mayor preámbulo le vamos a dar pase sin antes nuevamente indicar que durante el la ponencia se va a estar remitiendo un link para que ustedes puedan registrar su asistencia a fin de que se les pueda remitir su los materiales utilizados el día de hoy ya y también el video de la del seminario. Asimismo también recordamos que al término de la ponencia eh la doctora Lely estará revisando las preguntas que ustedes tengan relacionadas al tema eh que ustedes tengan había dejarlas en la opción de preguntas y respuestas a fin de poder absolver estas dudas que tengan relacionadas al tema. Ok, muchas gracias a todos nuevamente y le damos pase a Lely. Muy buenas tardes estimados participantes a nombre de la dirección de promoción de la formalización laboral y capacitación de la normativa laboral y a nombre propio les doy la bienvenida el día de hoy vamos a hablar sobre la desnaturalización de las relaciones laborales en el contexto del régimen laboral de la actividad privada. Es decir para las relaciones laborales que están eh o que se han celebrado entre trabajadores y empleadores en el marco de el empleo en el sector privado, ¿no? Es decir, instituciones privadas, ya sea personas naturales o personas jurídicas que emplean trabajadores. Para poder iniciar el tema el día de hoy tenemos que entrar en contexto y ello eh va a iniciar hablando sobre el contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? Es pues un acuerdo voluntario que celebran de una parte el trabajador y de otra parte el empleador. Este acuerdo implica pues que quien va a ostentar la situación jurídica de trabajador compromete prestar determinados servicios. Y de otro lado, quien va a ostentar la calificación jurídica del empleador compromete pagar una remuneración a cambio de los servicios que va a prestar ese trabajador. Pero eh en el transcurso de este intercambio de trabajo a cambio de remuneración están presentes ciertos elementos que van a identificar al contrato de trabajo de manera muy particular y lo van a diferenciar de cualquier otro tipo de contrato que implique pues contraprestaciones recíprocas. Llámese un contrato societario, un contrato civil, de locación de servicios, un contrato comercial. El contrato de trabajo posee tres elementos principalmente que lo caracterizan y que lo diferencian de cualquier otro tipo de contrato y que nos permiten de hecho reconocer al contrato de trabajo bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier nombre que se le otorgue. Estos tres elementos son muy conocidos y son la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Siempre que estén presentes estos tres elementos vamos a poder identificar al contrato de trabajo. Ello es sumamente importante porque las partes que conforman el contrato de trabajo son dos, son el trabajador y el empleador y cuando hablamos de un contexto de contrato de trabajo estamos ya dentro del marco jurídico amparado por el derecho del trabajo o el derecho laboral como también se le conoce, lo que significa pues que la persona que presta los servicios bajo este contrato está protegida por las normas que por las normas que contiene el derecho del trabajo. Está previsto entonces de lo que se conoce como derechos laborales y beneficios sociales. Por su parte el empleador está de alguna manera fiscalizado por este marco normativo para que cumpla con las obligaciones que provienen precisamente de la celebración de este contrato de trabajo. Entonces son tres elementos principalmente la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Y repito, siempre que en un contexto de prestaciones recíprocas, es decir, donde hay un intercambio de prestaciones, en este caso hay un intercambio de trabajo a cambio de dinero, ¿no? A cambio de remuneración, siempre que este intercambio se dé en el contexto, en el contexto regulado por estos tres elementos, vamos a estar dentro de un contrato de trabajo. El primer elemento es la prestación personal del servicio. Ello implica pues que quien ostenta la calificación de trabajador siempre debe ser una persona natural, siempre una persona natural, el ciudadano de pie, distinto de una persona jurídica. El empleador por su parte puede ser una persona natural con negocio, puede ser una persona jurídica, el empleador inclusive puede ser el sector público, puede ser el estado, ¿no? Pero quien ostenta la calificación jurídica de trabajador siempre debe ser una persona natural, provista, por supuesto, de todas aquellas prerrogativas propias del ser humano. Ahora bien, otra característica particular de la prestación personal del servicio es que la labor que va a realizar el trabajador, es decir, aquella prestación de servicios deben ser cumplidas por el mismo, es decir, que estas labores que realiza el trabajador en el marco del contrato de trabajo son intransferibles, indelegables. Entonces, de antemano tenemos este primer compromiso que asume el trabajador de prestar los servicios de manera personal, de manera individual. El segundo elemento es la remuneración, la remuneración. Los servicios prestados por este trabajador en el marco del contrato de trabajo no son gratuitos, nunca pueden ser gratuitos. Siempre tienen como finalidad principal la obtención del recurso económico necesario para poder subsistir el trabajador y consecuentemente también las personas que tengan a su cargo. Entonces, una de las principales, no la única por supuesto, pero sí una de las principales finalidades del de la prestación de servicios en un contrato de trabajo es la obtención de la remuneración. Por ello es que la remuneración ostenta la calificación jurídica de derecho fundamental. El trabajador jamás puede ser privado de la remuneración porque es un elemento absolutamente necesario para que subsista este ser humano. Y por último, pero no menos importante, más bien es uno de los elementos más fáciles de reconocer o uno de los elementos que de manera más evidente se presentan es la subordinación. ¿Qué significa la subordinación? Significa pues que el trabajador va a desarrollar la prestación de servicios para la cual lo han contratado de manera subordinada, valga la redundancia. Es decir, la prestación de este servicio va a ser desarrollada, pero no de manera autónoma, no de manera independiente, sino que de manera previa el empleador puede, va a establecer aquellas directrices, aquellas instrucciones que considere convenientes, que considere necesarias para la ejecución de esos servicios. Entonces, el trabajador para prestar los servicios se va a allanar a los requerimientos de ese empleador. Entonces, de aquí podemos señalar que el empleador tiene la facultad de dirección, es decir, la facultad para normar todas aquellas aristas, todos aquellos contextos en los cuales se va a desarrollar el contrato de trabajo. Por ejemplo, el horario de trabajo, por ejemplo, también el lugar de prestación de servicios, cuestiones tan particulares como el know-how que va a seguir la empresa, etcétera. Ahora bien, así como tiene la facultad de dirigir la prestación del servicio, también el empleador tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento de estas directrices. Para ello, se puede establecer, por ejemplo, un reglamento interno de trabajo, se pueden establecer normas internas, asimismo se pueden establecer mecanismos de supervisión y evaluación de las labores encomendadas. Y finalmente, consecuencia de lo anterior, también el empleador tiene la facultad de sancionar al trabajador cuando no se ha allanado al cumplimiento de las disposiciones advertidas por el empleador. Entonces, ello quiere decir que si hay un acuerdo entre dos partes en las cuales hay prestaciones recíprocas, una de ellas implica la prestación de servicios siguiendo las instrucciones, siguiendo las direcciones impartidas por la otra parte con el fin de obtener una remuneración. Ya estamos hablando de la presencia de los tres elementos de la relación laboral y por ende de la presencia del contrato de trabajo. Es por ello que es tan importante que podamos reconocer estos tres elementos automáticamente y sin temor a duda, si es que observamos una relación laboral, una relación en la cual se intercambia trabajo a cambio de una remuneración, pero la entrega del trabajo es subordinada y es remunerada, inmediatamente podemos identificar al contrato de trabajo, lo que consecuentemente nos permite identificar al trabajador y a quien le corresponden los derechos y beneficios propios de la relación laboral. Y es importante precisar que basta con la aparición de los tres elementos de la relación laboral para sin lugar a dudas hablar de contrato de trabajo. Para poder hablar de contrato de trabajo, para poder establecer sin temor a dudas la existencia de un trabajador y de un empleador, ambos deudores de obligaciones recíprocas, basta con que exista la presencia de estos tres elementos. Para ello no se requiere ningún tipo de formalidad en primera instancia. De hecho, va a aplicar en el marco del derecho del trabajo lo que se conoce como la presunción de laboralidad por plazo indeterminado. Presunción de laboralidad por plazo indeterminado. Esta presunción implica que siempre que podamos identificar a estos tres elementos ya podemos presumir la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Por supuesto, esta presunción admite prueba en contrario, sí, pero basta con que podamos identificar estos tres elementos de la relación laboral para presumir que existe un contrato de trabajo. Y vamos a ver más adelante que existen básicamente dos tipos de contrato de trabajo. Aquellos llamados comúnmente como contratos indefinidos o permanentes y aquellos que se conocen de manera contrapuesta al anterior como los contratos temporales. Entonces, siempre que exista la presencia de estos tres elementos del contrato de trabajo, presumimos su existencia, pero no de cualquier contrato de trabajo temporal, sino que presumimos la existencia del contrato de trabajo permanente. Entonces, dicho esto, vamos a hablar del principio de primacía de la realidad que también es sumamente importante para poder identificar situaciones de desnaturalización de la relación laboral, ¿no? Y de hecho, ¿qué es la desnaturalización de la relación laboral? El tema que nos ha traído el día de hoy, pues podemos señalar en base a la experiencia que muchas veces el contrato de trabajo o la relación laboral está escondida o está disfrazada de otro tipo de... o de cualquier tipo de situación jurídica distinta, ¿no? Distinta del contrato de trabajo. Pero si ponemos... nos ponemos a analizar un poquito y podemos encontrar la presencia de los tres elementos de la relación laboral, como lo señalé, aplicando la presunción de laboralidad, podemos dilucidar, podemos identificar que realmente existe un contrato de trabajo. Entonces, recapitulando lo anterior, el contrato de trabajo muchas veces puede existir, pero encontrarse disfrazado de otro tipo de relación jurídica puede encontrarse disfrazado de cualquier otra situación. Entonces, si analizamos las circunstancias reales e identificamos a la relación laboral, inmediatamente vamos a poder evidenciar que existe un contrato de trabajo. Dicho esto, al solicitar el reconocimiento del contrato de trabajo, hablamos de desnaturalización, lo cual implica, pues, que se le reconozca a esta persona su calificación de trabajador y todos los derechos y obligaciones, todos los derechos que son propios del contrato de trabajo, ¿no? Así como aquellas obligaciones también, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de desnaturalización, hablamos de evidenciar, de reconocer al contrato de trabajo y de otorgarle las, y de otorgarle la protección jurídica que merece, pese a haber estado, podemos decirlo con alguna palabra simple, disfrazado de otra situación jurídica. Por ejemplo, el contrato de locación de servicios es un disfraz muy común que se le pone al contrato de trabajo. El contrato de locación de servicios implica un intercambio de servicios a cambio de un monto económico, sí, pero hay autonomía de parte de quien realiza la prestación de servicios, hay posibilidad de delegar la prestación del servicio, no hay subordinación, por el contrario, hay igualdad de las partes. Entonces, a diferencia del contrato de trabajo, en el contrato de locación de servicios se rige por las normas civiles y, consecuentemente, quien ostenta la obligación de prestar los servicios no se encuentra en situación de subordinación, por lo tanto, no tiene la protección que jurídicamente se le otorga a un trabajador como una parte más débil de la relación laboral. Entonces, en el contrato de locación de servicios se rige por otras normas, no tiene derechos laborales la persona que presta el servicio, tiene los derechos que haya pactado de manera contractual, simplemente, ¿no? No hay gratificación, no hay CTS, etcétera. Ya lo que cuesta el servicio prestado está pactado en el contrato civil. Muchas veces se utiliza el contrato de locación de servicio para disfrazar el contrato de trabajo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros podemos identificar o analizar un poco una situación de locación de servicios en la realidad, ¿no? Y encontramos que ese locador, ese sujeto que debería presentarse de manera independiente y de manera autónoma, en realidad está prestando sus servicios de manera personal, además de manera subordinada y a cambio de una remuneración. Yo considero que los dos elementos primeros son los más fáciles de identificar, ¿no? El tercer elemento ya es consecuencia de, es decir, la subordinación y la prestación personal del servicio son facilísimos de identificar. Entonces, esa locación de servicios vendría a ser un disfraz que se le ha impuesto a ese contrato de trabajo con la finalidad de no reconocer los derechos derivados del contrato de trabajo. Entonces, aquí entra a tallar no solamente la presunción de laboralidad, porque en primera instancia presumimos, pues, ¿no? Presumimos que existe un contrato de trabajo. Ahora vamos a evidenciar esta presunción a partir del análisis de la situación documentaria, si es que la hubiera, y de los hechos. Entonces, en muchos casos, muchos casos, simplemente analizando los hechos podemos descubrir la realidad en aplicación del principio de primacía de la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, estábamos en lo anterior ante una situación en la cual a las personas que prestaban servicios de manera subordinada, a cambio de una remuneración y de manera personal, no se les reconocía la calificación de trabajadores. Pero, habiendo analizado el contexto en el cual desarrollan su actividad, habiendo de ello identificado los elementos de la relación laboral, podemos presumir que existe el contrato de trabajo y ello puede ser evidenciado, ¿no? Entonces, se aplicarán las normas propias del derecho del trabajo y se deberá exigir el reconocimiento de la relación laboral. Ahora, podríamos ir un poco más allá y situaciones que pasan en la práctica. Existen documentos que pretenden evidenciar, quizá, ¿no? Documentos que pretenden evidenciar la existencia de situaciones jurídicas distintas a la relación laboral. Por ejemplo, el caso del contrato de alocación de servicios, ¿no? Puede haberse desarrollado por escrito, puede haberse desarrollado de repente una modalidad formativa, puede haberse celebrado un convenio de modalidad formativa, puede haberse celebrado un contrato temporal, puede haberse celebrado un contrato que diga que yo soy dueña de la empresa, de repente, ¿no? Entonces, puede existir discrepancia entre lo que evidencian los documentos y lo que revelan los hechos. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Que existe un contrato, existe un documento en el cual las personas que están prestando servicios son, de acuerdo a este documento, son consideradas como socios de la empresa, ¿no? Socios de la empresa, supuestamente todos son dueños. Pero, en realidad, en los hechos, esos supuestos socios son, son personas que están prestando sus actividades de manera personal, de manera subordinada y a cambio de una remuneración. Entonces, de dueños de la empresa, pues, no tienen nada, ¿no? O de accionistas no tienen nada. Lo mismo, ¿no? Lo mismo para el caso de la alocación de servicios. Entonces, cuando existe esta discrepancia entre lo que señalan los documentos y lo que señalan los hechos, por principio de primacía de la realidad, debe darse preferencia a lo que revelan los hechos. Entonces, tenemos ya tres elementos muy importantes que considerar para poder identificar la desnaturalización del contrato de trabajo. Primero, que ante la existencia de los tres elementos de la relación laboral, de manera automática vamos a presumir que existe contrato de trabajo. Y no cualquier contrato, sino un contrato permanente. ¿Ya? A partir de la aparición o del reconocimiento de estos tres elementos de la relación laboral o tres elementos del contrato de trabajo, vamos a presumir que existe un contrato de trabajo. No importa si existiera documentación que me dijera lo contrario, porque de hecho, en aplicación del principio de primacía de la realidad, ante discrepancia entre los documentos y lo que evidencian los hechos, debe darse preferencia a lo que evidencian los hechos. Hay situaciones dentro del marco del derecho donde solemos decir papelito manda. Esto más que todo es lo que aplica en las normas del derecho civil, pero en las normas del derecho del trabajo no aplica este dicho de papelito manda. En el derecho del trabajo los hechos mandan, los hechos tienen la razón preferentemente sobre cualquier documento, sobre cualquier tipo de formalidad. Entonces, dicho esto, pues vamos a pasar a los tipos de contrato de trabajo. Existen, lo había señalado, dos tipos de contrato de trabajo. Aquellos conocidos como permanentes y aquellos conocidos como temporales. Al contrato permanente se le conoce también como contrato indeterminado o contrato indefinido o contrato estable o contrato indefinido. Y es aquel que tiene un inicio conocido, pero no tiene una fecha de finalización conocida. Toda vez que este contrato se va a mantener vigente en el tiempo por todo el plazo que las partes así lo quieran. Entonces, ese tipo de contrato no tiene una fecha de finalización. Se va a mantener vigente. Se va a mantener vigente hasta que el trabajador decide renunciar o hasta que el trabajador fallezca. Dado que es una persona natural, puede bien fallecer. Este contrato de trabajo puede ser finalizado entonces por el trabajador. También puede ser finalizado por el empleador en caso de que tenga alguna justificación legal válida para finalizar el contrato de trabajo. Como es el caso de situaciones que justifican el despido del trabajador. ¿No? Situaciones que justifican el despido del trabajador. Puede finalizarse el contrato de trabajo también por acuerdo entre las partes. El empleador puede finalizar el contrato del trabajo cuando el trabajador tenga pues incapacidad total para trabajar. Habiendo seguido un procedimiento previo de demostrar a través de un informe de junta médica que el trabajador no puede seguir trabajando. ¿No? Puede entonces este contrato de trabajo finalizarse. Sí, pero bajo circunstancias taxativamente reguladas bajo circunstancias expresamente normadas en nuestro marco jurídico laboral. Toda vez que este tipo de contrato pues tiene una fecha de finalización de tiene una fecha de inicio pero no tiene una fecha de finalización pactada. Este contrato entonces es el contrato que da lugar a los trabajadores permanente o a los trabajadores estables. ¿No? Este tipo de contrato es la regla general, es la regla preferente de contratación. Por lo tanto, para su celebración no requiere ningún tipo de formalidad. Toda vez que el contrato puede ser verbal o puede ser escrito y como lo habíamos manifestado en la diapositiva anterior es de aplicación en nuestro marco laboral la presunción de laboralidad por plazo indeterminado. Es decir, basta que estén presentes los elementos de la relación laboral para presumir que existe el contrato de trabajo permanente. No se requiere ningún tipo de formalidad adicional. Básicamente se presume que el contrato se ha celebrado de manera verbal y esto es perfectamente válido en el marco del contrato del contrato de trabajo permanente. Entonces los contratos de trabajo per se deben ser celebrados de manera indefinida o de manera indeterminada. Su celebración, repito, no requiere ningún tipo de formalidad. Es de hecho la preferencia y la celebración de este tipo de contratos toda vez que de alguna manera dotan de cierta seguridad jurídica a los trabajadores, puesto que un trabajador va a tener cierta seguridad de que el día de mañana o de aquí a unos meses va a continuar con el trabajo que tiene ahora. Entonces el trabajador puede formar un proyecto de vida en base a esta seguridad y es la norma preferente. Hay cierta estabilidad laboral. Ahora, de manera contrapuesta a los contratos permanentes, tenemos los contratos temporales, que son aquellos que tienen una fecha de finalización conocida. Es decir, desde que nacen este tipo de contratos ya nacen con un plazo establecido, un plazo de vigencia, un plazo de vida conocida. Estos contratos se conocen como contratos temporales o también como contratos definidos o también como contratos sujetos a modalidad o como contratos modales o como contratos de plazo fijo. Básicamente son contratos temporales. Son la excepción a la regla. La excepción a la regla y por tanto la ley ha establecido que para que sea válido celebrar contratos de trabajo temporales es necesario seguir ciertas formalidades, siendo la primera formalidad que se celebre en por escrito. ¿Ya? Entonces, la primera regla para celebrar contratos de trabajo temporales es que su celebración sea por escrito. Y segundo, que se establezca la causa objetiva que justifica la contratación temporal. Y la causa objetiva para cada tipo de contrato temporal la vamos a encontrar regulada en la propia ley. Lo vamos a ver a partir de la siguiente diapositiva. En general, los contratos de trabajo temporales, repito, son la excepción a la regla. Por eso hay que seguir formalidades para su celebración. Y además, a cada tipo de contrato temporal se le va a establecer un plazo específico máximo, siendo la regla general que pues se establezca un máximo de cinco años como máximo que un trabajador puede ser contratado de manera temporal. Pasados los cinco años, el trabajador adquiere el derecho a ya ser considerado un trabajador estable, un trabajador permanente. Ahora bien, este tipo de contratos de trabajo temporales, para que sean válidos, tienen que seguirse como formalidades, hacerlo por escrito y establecer la causa objetiva. Si es que no se siguiera tales formalidades o si es que se incurriera en una causal de desnaturalización bajo estas formalidades, pues ¿qué pasa? Como consecuencia, se desnaturaliza el contrato de trabajo temporal. Y la consecuencia de la desnaturalización es que sea válido, sea inválido el plazo que se le ha otorgado de vigencia a este contrato. Entonces, ¿qué pasa como consecuencia de la desnaturalización de un contrato de trabajo temporal? Pues simplemente, simplemente el plazo ya no va a tener validez y ese trabajador va a pasar a ser considerado como un trabajador permanente, un trabajador estable. Esa es la consecuencia. Entonces, vamos a ver los requisitos formales para los contratos de trabajo temporal. Sí, repito, ¿no? La consecuencia de no seguir los requisitos formales para la contratación temporal es la desnaturalización del contrato de trabajo. El artículo 72 del decreto supremo 0397TR regula que como requisitos formales para la celebración de los contratos temporales, estos deben constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, ¿no? Entonces tenemos dos circunstancias que hay que considerar, que sean celebradas por escrito y que en este documento escrito se considere las causas objetivas determinantes de la contratación. Cuando hablamos de causa objetiva de contratación, el término que había empleado la norma en esta diapositiva la hemos expresado, hacemos referencia pues al principio de causalidad. ¿Qué nos dice el principio de causalidad? También muy importante en el marco del derecho del trabajo. Nos dice pues que el vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen. El vínculo laboral debe estar garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen. Entonces entonces dado que la contratación temporal es de carácter absolutamente excepcional, solamente va a proceder cuando la contratación temporal se justifique en necesidades precisamente de naturaleza misma temporal. entonces vamos a buscar vincular la contratación temporal o mejor dicho la justificación de esa contratación temporal con la fuente que dio origen a la necesidad de la contratación temporal. Y ello lo vamos a encontrar también en el decreto supremo 003 97 TR, el cual nos ofrece el listado de contratos sujetos a modalidad, así se llaman los contratos temporales en la norma, contratos de sujetos temporal, contratos sujetos a modalidad o contrato de plazo fijo y se distinguen los contratos temporales en contratos de naturaleza temporal, en contratos de naturaleza accidental y en contratos de obra o servicio específico. Entonces vamos a encontrar en esta norma que para cada modalidad específica de contratación temporal hay una justificación que llamamos comúnmente causa objetiva. Entonces tenemos que alinearnos, tenemos que alinearnos a lo que señala la norma para justificar o para hacer calzar nuestra justificación de contratación temporal en lo permitido por la norma. En cuanto a la primera modalidad, es decir, a los contratos temporales, tenemos al contrato de inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Este tipo de contrato va a ser celebrado o puede ser celebrado por aquellos empleadores que en efecto apenas están iniciando una nueva actividad, apenas están iniciando actividades o bien están iniciando una actividad distinta a la que ya tenían. El plazo máximo para este tipo de contratación es de tres años y precisamente puede ser utilizado para atender actividades nuevas, distintas a las anteriores o actividades que apenas están apareciendo. El plazo de duración máxima es de tres años. Una empresa que ya tiene cinco, seis, diez años en el mercado no puede celebrar un contrato de inicio de actividad porque no es una actividad naciente. Pero sin embargo, si es que decidiera emprender un giro de negocio distinto, podría hacerlo bajo la modalidad de nueva actividad. Por ejemplo, una empresa dedicada a venta de zapatos, ¿no? A venta de zapatos en algún momento por necesidades cambió el giro o mejor dicho amplió el giro y empezó a vender productos de consumo primario, ¿no? Implementó, pues, minimarket. Por ejemplo, en época de pandemia hubo una situación real, ¿no? Una empresa dedicada al rubro de venta de calzado femenino, dado que durante pandemia, pues, no era tan urgente seguramente para las personas comprar este tipo de calzado. Las empresas, la empresa, pues, vio, vio un descenso a sus ventas. Entonces, implementó una nueva actividad de consumo primario, venta de abarrotes, venta de productos de consumo. Entonces, inició una actividad distinta, una nueva actividad. Entonces, este tipo de contrato por un máximo de tres años. Otro tipo de contrato también de naturaleza temporal es el de necesidad de mercado. Este contrato puede ser utilizado en aquellos casos en que el empleador requiera atender incrementos coyunturales de su producción. Son incrementos coyunturales inesperados, imposibles de prever. Es el contrato de necesidad de mercado. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que siempre suelo utilizar es en el contexto COVID. Las empresas dedicadas al rubro de venta de mascarillas, de equipos de protección personal médicos, normalmente atendían, pues, a un público específico y a un público limitado, ¿no? Un sector muy específico. Pero en época de pandemia, pues, hubo una sobre necesidad del mercado, ¿no? Entonces, ya no era solamente el personal médico específico que requería los productos de protección médica, sino era absolutamente todo el mundo. Entonces, el mercado se sobresaturó, las empresas se quedaron sin material para poder atender la demanda. La demanda que se incrementó. Entonces, hubo necesidad de tener una producción mayor, una venta mayor, ¿no? Entonces, es un incremento en la demanda de mi producción, imposible de prever, absolutamente, absolutamente imprevisible, absolutamente, pues, absolutamente imposible de rastrear y de considerarse cíclico, ¿no? Imposible de considerarse cíclico. Entonces, es una cuestión absolutamente coyuntural. Este tipo de contrato puede ser utilizado con una duración máxima de cinco años, de cinco años. Y aquí es importante precisar que cada una de las justificaciones que estamos explicando va a ser utilizada en caso requiera el empleador utilizar este tipo de contratación temporal de manera particular, ¿no? Entonces, si el empleador, por ejemplo, va a iniciar una nueva actividad, puede usar el tipo de contrato de inicio o nueva actividad por un plazo de tres años. Si el empleador requiere atender incrementos coyunturales e imprevisibles de su producción, puede utilizar un contrato por necesidad de mercado hasta por un plazo máximo de cinco años. Luego tenemos el contrato de reconversión empresarial que puede ser utilizado por las empresas que estén realizando actividades de innovación tecnológica, ¿no? Que impliquen, pues, dar un giro tecnológico a su actividad empresarial. Este tipo de actividades puede ser utilizado, o mejor dicho, este tipo de contrato temporal puede ser utilizado hasta por dos años como máximo. Luego tenemos los contratos accidentales, como son el contrato ocasional, que va a ser utilizado cuando el empleador necesite atender necesidades transitorias distintas a las habituales en su centro de trabajo y puede ser utilizado hasta un plazo máximo de seis meses al año. Luego tenemos el contrato de suplencia que puede ser utilizado por aquellos empleadores que requieran contratar a un trabajador de manera temporal con la finalidad de que este trabajador reemplace a un trabajador que por el mismo periodo se tenga que ausentar de su puesto de trabajo por X motivos. Por ejemplo, el contrato de suplencia puede servirme para contratar a un trabajador de reemplazo para una trabajadora que va a salir de licencia por maternidad 98 días. La trabajadora se va a ausentar de manera temporal y ese reemplazo va a cubrir la plaza de esa trabajadora, de ese trabajador, por el mismo plazo que dure su ausencia. Esos 98 días de licencia por maternidad, entonces, pueden ser cubiertos por un trabajador suplente. El requisito para celebrar este tipo de contrato es que la causa objetiva que justifica la contratación temporal es precisamente reemplazar a este trabajador que se va a ausentar de su puesto de trabajo de manera temporal. Luego tenemos el contrato de emergencia que va a ser utilizado para cubrir necesidades promovidas movidas por caso fortuito o por fuerza mayor, que son situaciones absolutamente imprevisibles, imposibles de prever y que van a provenir de situaciones catastróficas, ya sea causadas por la naturaleza o causadas por la propia mano humana. Tanto en el caso del contrato de suplencia como el contrato de emergencia, la duración no se ha establecido de manera definida, sino que va a depender de lo que dure la necesidad de la contratación, pero siempre teniendo como límite máximo los cinco años, que como máximo puede durar la contratación temporal de un trabajador. Luego tenemos la tercera modalidad de contrato llamada pues para obras o servicios específicos y aquí tenemos tres tipos de contratos temporales. El que lleva el nombre, el nombre de este tipo de contrato es el contrato de obra o servicio específico y aquí particularmente el empleador trabaja a pedido, trabaja de acuerdo al requerimiento contractual. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros aquí es el contrato de construcción civil. Entonces, por ejemplo, el contrato celebra, el contrato inicialmente es de naturaleza civil y se celebra entre el empleador y quien lo contrata, quien lo requiere. Por ejemplo, contratan a la empresa para construir 100 casas, por ejemplo, 100 casas en determinado distrito. Entonces, el empleador a su vez va a trasladarse ya como empleador a contratar personas para cubrir ese contrato de trabajo en el cual el compromiso es contratar 100 casas. De otro lado, puede tener otro contrato de trabajo en el cual se haya comprometido dos casas y para ello requerirá otros trabajadores para cumplir con el compromiso de esas dos casas. Entonces, va a contratar el número de trabajadores necesario para poder hacer frente a los compromisos contractuales asumidos y el tiempo de contratación va a ser la que se necesite de acuerdo al compromiso contractual asumido. Entonces, si el compromiso es construir 100 casas en un plazo de seis meses, la contratación de los trabajadores va a estar directamente relacionada con la construcción de esas 100 casas durante esos seis meses. Recuerden el principio de causalidad del cual habíamos hablado. El vínculo laboral está garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen. Entonces, por ejemplo, la fuente que da origen al contrato temporal de los trabajadores en el contrato de necesidad de mercado es el incremento imprevisible e inesperado de los productos o servicios del empleador. En el contrato de inicio o incremento de actividad, la fuente que da origen al contrato temporal es el inicio de una actividad empresarial o el incremento de nuevas actividades. En el contrato de suplencia, la fuente que da origen a la contratación temporal es la salida temporal de un trabajador y el cual debe ser reemplazado por el mismo periodo que dura su ausencia. Una vez que ese trabajador retorne a laborar, la contratación del trabajador de reemplazo ya no tendría razón de ser porque ya no estaría pues reemplazando a nadie. En todo caso, se le contrata de manera autónoma o en todo caso, el contrato de trabajo cumple su plazo y ya no se renueva. Luego del contrato de obra o servicio específico, por ejemplo, en este caso, la causa objetiva de la contratación es atender los compromisos asumidos por cada contrato. Por ejemplo, en nuestro contrato 1, teníamos el compromiso de construir 100 casas en 6 meses, en un plazo de 6 meses. Entonces, yo como empresa constructora voy a evaluar, para construir 100 casas en un plazo de 6 meses, yo requiero, por ejemplo, 500 trabajadores de construcción, un contrato. Una vez que he cumplido con ese compromiso, el vínculo laboral con ellos se extingue, dado que el plazo y la causa de contratación temporal, la causa objetiva de contratación temporal también se ha extinguido. Si yo continuara contratándolos o continuara manteniendo a esos trabajadores bajo mi subordinación laboral, a pesar de que la fuente o la causa objetiva de contratación temporal se extinguió, entonces habría desnaturalización. Habría desnaturalización porque ya la fuente de contratación temporal no existe. Entonces, ¿qué me justifica a mí para contratarlos temporalmente? No, nada, ya no tengo justificación. Entonces, dado que ellos siguen prestando servicios de manera subordinada, de manera remunerada y de manera personal, la desnaturalización de esa relación laboral implica que yo deba reconocerlos como un contrato o bajo un contrato de trabajo permanente. Luego tenemos como últimos tipos de contratos temporales, al contrato intermitente y al contrato de temporada. El contrato intermitente es aquel que va a servir para cubrir necesidades que son discontinuas, son discontinuas. Por la propia naturaleza de la actividad, estas actividades tienen periodos de tiempo en los cuales no hay actividad. Por ejemplo, la pesca. La actividad pesquera es uno de los que más claramente se puede tomar como ejemplo. La temporada de pesca tiene periodos que conocemos como veda, en los cuales no se puede realizar actividades, porque las normas ambientales lo prohíben porque se tiene que dar un espacio para que los animales, los peces puedan reproducir, se puedan crecer, puedan llegar a un tamaño idóneo para poder continuar con la especie y no acabar con todo el recurso marino. Entonces, son periodos de veda en que está prohibido. Entonces, si bien es cierto, la actividad pesquera de estas empresas es permanente en el tiempo, siempre va a existir, pero va a tener periodos en que no va a haber actividad. Entonces, el contrato para este tipo de actividades es intermitente. Tiene lapsos de tiempo en los que hay relación laboral, seguido por lapsos de tiempo en los que ya no hay relación laboral. Entonces, este es el tipo de contrato intermitente, no tiene una duración máxima. Y por último, tenemos el contrato de temporada, que sirve para el empleador que requiere atender incrementos en su producción, pero a diferencia del contrato de necesidad de mercado, estos incrementos son cíclicos. Se repiten cada cierto tiempo en determinadas temporadas. Por ejemplo, campaña navideña, ¿no? Las empresas que venden, por ejemplo, pavos, ¿no? Tienen una muy marcada época, poco antes, poco después de la Navidad, que es la que llaman campaña, ¿no? Y de hecho, se requiere mucho personal para que apoye en las distintas etapas de la comercialización de su producto, ¿no? Desde el reparto, desde el empaquetamiento, desde la distribución, desde la entrega de vales, desde el canje, etcétera, ¿no? Entonces, son épocas muy marcadas. Por ejemplo, la Navidad, como lo hemos señalado, por ejemplo, el Día de los Enamorados, el Día de la Madre, la campaña escolar, por ejemplo, ¿no? 28 de julio también es una campaña, Día del Niño. Son diferentes temporadas que se repiten de manera cíclica año tras año. Hay incremento de parte de la demanda que tienen los usuarios de sus productos y los empleadores en estas temporadas tienen que atender ese incremento, ¿no? Pero es cíclico a diferencia de la necesidad de mercado. Y en los tres casos últimos que hemos señalado, la duración de estos contratos va a ser la que se resulte necesaria, ¿no? De acuerdo a la necesidad, pero siempre, en todos los casos, vamos a tomar como referencia el plazo máximo de cinco años para la contratación temporal. De hecho, puede celebrarse un tipo de contratación temporal si es que la causa objetiva nos lo permite, ¿no? Es decir, yo como empleador tengo que analizar mi situación real. Tengo que analizar económicamente en qué situación me encuentro. ¿Estoy ante una situación de fuerza mayor, ante un caso fortuito como para poder utilizar un contrato de emergencia? ¿O estoy tal vez en la necesidad de contratar un trabajador de reemplazo, un trabajador suplente para utilizar un contrato de suplencia? ¿O de repente estoy por iniciar una actividad empresarial distinta a la que ya tengo? Entonces, ¿estoy justificado para utilizar un contrato de lanzamiento de nueva actividad? ¿O de repente voy a atender un incremento imprevisible de mi demanda y puedo utilizar un contrato de necesidad de mercado? Entonces, de acuerdo a mi situación actual, yo voy a poder elegir el tipo de contrato temporal que voy a poder celebrar. Y cada vez que actualice mi situación real, voy a tener que actualizar mi situación contractual, ¿no? Por ejemplo, puede que en el contexto del COVID-19, se haya celebrado un contrato de necesidad de mercado, ¿no? Al inicio, la situación era muy distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Entonces, si hubo en su momento justificación para celebrar un contrato de necesidad de mercado basándonos en el contexto del COVID del año 2021, por ejemplo, hoy en día, 2023, la situación del COVID ya no es la misma. Entonces, ya la necesidad de mercado no será la misma. Entonces, yo no puedo utilizar una justificación que me valía hace dos, tres años o de repente hace seis meses o de repente ayer si es que la situación ha cambiado sustancialmente. Entonces, eso hay que estar muy atento porque como hemos podido observar en aplicación del principio de causalidad, la justificación del contrato, especialmente el temporal, va a estar directamente vinculado con la fuente que lo justifica, ¿no? Entonces, si yo quiero celebrar un contrato temporal, tengo que tener una justificación para hacerlo. Tengo que estar inmerso en la causa objetiva. Ahora, si yo, por el contrario, celebrar un contrato de trabajo permanente, yo no necesito mayor justificación que mi necesidad de realizar mi actividad empresarial. Nada más. Si yo necesito trabajadores para poder realizar mi actividad empresarial, celebraré un contrato de trabajo permanente. Nada más. Así de sencillo. Ahora, si yo quiero contratar a los trabajadores de manera temporal, puedo hacerlo siempre y cuando pueda justificarme dentro de alguna de las causales objetivas para la contratación de contratos de trabajo temporales. Ahora, si yo simplemente utilizar a cualquier tipo de figura de contrato de trabajo temporal y en la práctica mi realidad, mi situación actual no se condice con la causa objetiva de contratación, por principio de primacía de la realidad, estaría desnaturalizándose el contrato de trabajo temporal. Y por ende, ese trabajador puede exigir el reconocimiento de su contrato de trabajo permanente. Y de hecho, el artículo 77 de la norma que ya hemos citado, nuestro decreto supremo 0397-TR, nos establece cuatro supuestos de desnaturalización de los contratos temporales. Cuatro supuestos que se van a sumar a los que son obvios. ¿Cuáles serán los supuestos de desnaturalización que son obvios? Primero, si el contrato temporal no se celebra por escrito. Si no se celebra por escrito, no hay contrato temporal, pues no existe. Entonces, es un contrato de trabajo permanente por aplicación del principio de presunción de laboralidad. Ahora, si no se establece la causa objetiva en el contrato de trabajo temporal, si no se establece la causa objetiva, entonces también se desnaturaliza, porque es otra formalidad requerida. Si no se establece la causa objetiva, se desnaturaliza. Ahí van dos situaciones. Ahora, tercera situación. Si de repente he celebrado por escrito, he establecido una causa objetiva muy bien redactada, pero ante un eventual proceso de fiscalización, el fiscalizador investiga un poquito y encuentra discrepancia entre lo que señala el contrato de trabajo temporal con los hechos, es decir, esa causa objetiva que yo muy bien he redactado, no se condice con los hechos. ¿No? No se condice con los hechos. Entonces, en aplicación del principio de primacidad de la realidad, los hechos se evidenciarán la desnaturalización de ese contrato temporal. También es importante señalar que el contrato de trabajo temporal tiene que ser entregado al trabajador para su firma el primer día de prestación de servicios. No puede pasar dos días, tres días, una semana, un mes, quince días. El primer día dentro de la jornada de trabajo, el empleador puede otorgarle al trabajador el contrato de trabajo temporal para que lo firme. Si el día laboral ha culminado y ese trabajador no ha recibido un contrato de trabajo escrito temporal, entonces se desnaturalizará esa pretensión de que la relación laboral sea temporal y a partir del día dos que el trabajador ingrese a trabajar, ya puede considerarse un trabajador permanente. Ahora vamos a leer los los las causales de desnaturalización de los contratos temporales que nos establece el artículo setenta y siete para complementar lo anterior, ¿no? Primero es que si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas o si éstas exceden el límite máximo permitido. Claro, el contrato de trabajo temporal tiene una razón de ser, ¿no? Que está vinculada con la causa objetiva de la contratación. Ya lo hemos visto. Y de hecho el plazo máximo para la contratación temporal también está vinculada con la causa objetiva de contratación. Ahora, si se vence el plazo, si yo dije en el contrato que yo necesitaba a ese trabajador solo por seis meses para atender el reemplazo de una trabajadora que salió por descanso por maternidad y termina el plazo, ya son seis meses y dos, tres, cuatro, cinco, quince días entonces ya la realidad está superando a ese contrato. La realidad está señalando que yo todavía necesito al trabajador, ¿no? Está señalando que yo todavía necesito al trabajador entonces no era cierto que yo lo necesitaba solamente por seis meses porque la realidad está evidenciando que a pesar de que el plazo ya ha concluido yo todavía requiero a esta persona. Ahora, otra constitución que puede devenir en ese mismo contexto si el trabajador sustituido, sustituido a aquel trabajador que se fue y que es reemplazado, regresa y tengo en el mismo tiempo de manera paralela trabajando al trabajador suplente con el trabajador sustituido los tengo a los dos de manera paralela entonces también hay desnaturalización porque la causa objetiva se ha roto, ¿no? La causa objetiva era el reemplazo temporal pero si ya están los dos trabajando de manera conjunta ya no hablamos de reemplazo, ¿no? Ya hablamos de cooperación entonces ya no lo necesito para el reemplazo entonces lo estoy necesitando por otro motivo distinto al que yo consigné en la causa objetiva de contratación entonces hay desnaturalización y de hecho está establecido aquí en el literal C si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el plazo y el trabajador contratado continuará laborando una situación parecida a la anterior en el ejemplo regresa el trabajador y están trabajando de manera paralela pero también puede pasar que el trabajador nunca vuelve, ¿no? De repente ya está trabajando en otro lado ¿quién sabe los motivos? No importan los motivos pero ya el trabajador sustituto no va a ser sustituto eterno no puede ser un sustituto eterno sino que se tiene que esclarecer su situación jurídica laboral de acuerdo a la realidad a cómo la realidad imponga, ¿no? Otra situación parecida a la anterior es la establecida en el literal B en el contrato de obra o servicio específico, ¿no? Si yo contrato a mis trabajadores de manera temporal para atender un servicio específico y ese servicio se elimina o se termina o no existe entonces la causa objetiva de contratación temporal se elimina ¿cuál es la consecuencia? La desnaturalización de la relación temporal y consecuencia de esta desnaturalización es que realmente la realidad evidencia que yo necesito a estos trabajadores para realizar mi actividad laboral entonces tengo que reconocer mi relación laboral con ellos de carácter permanente y por último cuando haya simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley ¿no? Es cuando yo intento presentar documentación fraudulenta cuando simulo situaciones para poder de alguna manera tratar de justificar la contratación temporal ¿no? Que en un eventual procedimiento de fiscalización pues evidentemente se va a revelar a partir de los hechos y en aplicación del principio de primacía de la realidad ¿no? Entonces justamente a partir de ello vamos a hablar de la resolución de superintendencia 071-2006 SUNAFIL a través de la cual se aprueba el protocolo de inspección para la fiscalización de contratos de trabajo sujetos a modalidad y este contrato este protocolo es interesante porque nos va a marcar ciertas pautas nos va a permitir entender ciertas pautas de qué es lo que va a buscar el inspector para poder evidenciar la desnaturalización de un contrato de trabajo ¿no? La desnaturalización de un contrato de trabajo el inspector entonces podrá solicitar al empleador el contrato de trabajo escrito claro porque en primera instancia si es que hablamos de un contrato de trabajo temporal tiene que demostrarse que se ha celebrado siguiendo la formalidad de que se ha escrito lo segundo que debe demostrarse es la causa objetiva establecida en ese contrato entonces esa causa objetiva debe ser posible de ser evidenciada a través de la serie de documentos que respalden desde noticias periodísticas hasta documentos de otro tipo de acuerdo al tipo de contratación temporal que hemos utilizado de eso vamos a hablar un poquito más adelante ¿no? Otro otro tipo de otra información que puede solicitar el empleado el inspector por ejemplo la constancia de entrega del contrato de trabajo al trabajador recuerden que el primer día de labores se le ha debido entregar este contrato de trabajo para su firma el fiscalizador también va a poder hacer uso de de distintas fuentes como por ejemplo solicitar a la subdirección de registros generales de las direcciones regionales de trabajo y promesión del empleo el registro de contrato de trabajo ¿no? recuerden que estos documentos se registraban en su oportunidad ¿no? puede solicitarse también la gestión de la planilla electrónica puede solicitarse también la ficha RUG del sujeto inspeccionado para poder evidenciar el tipo de actividad económica que realiza ¿no? en cuanto a la comparecencia a las visitas que realiza el inspector podrá realizar entrevistas a los trabajadores a sus representantes a los empleadores a terceros de ser el caso ¿no? ¿qué va a constatar? va a constatar la declaración de los trabajadores la declaración de los representantes y los hechos verificados mediante las visitas inspectivas ¿no? entonces basando en ello basándonos en ello es importante siempre tener en cuenta que el el contrato de trabajo temporal para su validez tiene que estar respaldado con la documentación probatoria que evidencie que realmente hemos incurrido en la causa objetiva que amerita ese tipo de modalidad contractual y por el contrario si somos trabajadores es importante tener en cuenta que si nos van a contratar de manera temporal lo primero que debemos recibir el primer día de labores es nuestro contrato de trabajo escrito ahora antes de firmarlo es importante pues revisarlo ¿no? entonces puede ser que no se haya consignado la causa objetiva de contratación entonces ya estaremos conscientes que hay desnaturalización de ese contrato puede ser que la causa objetiva de contratación no sea correcta no se condiga con la realidad de la empresa puede decir que soy suplente de un trabajador que no va a regresar por ejemplo ¿no? entonces hay que tener en cuenta muy muy en cuenta esto tanto si somos empleadores como si somos trabajadores ¿no? ahora un un par de pronunciamientos muy importantes de la superintendencia nacional de fiscalización laboral respecto a la desnaturalización de los contratos de trabajo temporales es esta que se ha consignado en la resolución 76 2021 76 2021 de la primera sala del tribunal de fiscalización laboral y en la cual se ha establecido que la autoridad inspectiva es decir que es una fil tiene facultad para determinar la desnaturalización de la relación laboral entonces no solamente el poder judicial va a reconocer la desnaturalización de la relación laboral sino también la vía administrativa como es una fil tiene prerrogativa tiene facultad para reconocer la desnaturalización laboral entonces si somos los trabajadores y hemos evidenciado desnaturalización de nuestra relación laboral podemos exigir que se nos reconozca a través de la vía administrativa antes un fil o a través de la vía judicial a través claro de los juzgados laborales ¿no? ¿no? y una segunda una segunda resolución de Zunafil que me pareció bastante importante traer el día de hoy a esta conversación es sobre la la factibilidad de imponer una sanción al empleador que haya incurrido en desnaturalización de los contratos de trabajo porque de hecho de hecho pues este incurrir en situaciones que de alguna manera significan fraude a la ley en materia de desnaturalización de relaciones laborales implica una infracción muy grave que va a ser pausible de multa y aquí en esta resolución 72 del año 2020 confirma Zunafil que la vía administrativa que tiene que que tiene su cargo Zunafil es paralela y no se contrapone a la vía judicial entonces en este caso ambas vías tienen su finalidad específica ¿no? y no le corresponde a ninguna de las dos inhibirse sino que ante la presencia la una de la otra simplemente actúan de manera paralela entonces Zunafil busca si el empleador no enmienda sus conductas infractoras lo va a sancionar con la imposición de una multa mientras que el poder judicial actuará de otra manera ¿no? entonces ambas vías pueden mantenerse de manera paralela ¿no? entonces Zunafil puede sancionar la desnaturalización del contrato a pesar de que los trabajadores han acudido a la vía judicial entonces de manera paralela puedo ir ante las dos vías ahora vamos a regresar un poquito a la parte de la fiscalización de los contratos sujetos a modalidad ¿no? qué documentación me podría servir para demostrar la causa objetiva de contratación en el contrato de inicio o incremento de actividad por ejemplo aquí yo tengo dos tipos de contratos de hecho tengo el contrato y en el cual estoy iniciando actividades soy una empresa nueva que apenas inicia actividades y en el segundo tipo de contrato que es el de incremento de actividades existentes de hecho ya soy una empresa que tiene un tiempo de permanencia o de vida útil pero que estoy pues orientándome a una actividad distinta de la anterior entonces aquí hay dos tipos de situaciones en el primer caso en el inicio de actividades voy a voy a evidenciar que me encuentro iniciando actividades y va a ser la documentación que respalde la causa objetiva de la contratación temporal la constancia de inscripción de la empresa la escritura pública la licencia de funcionamiento etcétera el documento que acredite la autorización del uso del inmueble nuevo por ejemplo y si estoy ante la situación distinta de haber iniciado o incrementado actividades distintas anteriores por ejemplo la licencia de funcionamiento municipal para desarrollar esta nueva actividad distinta al giro de negocio anterior registro de compras y ventas facturas comprobantes de pago que me puedan evidenciar compras distintas a las que yo venía haciendo inicialmente para otro tipo de contratos como por ejemplo el de necesidad de mercado podemos acreditar la causa objetiva de contratación temporal con aquellos documentos que acrediten la variación sustancial de la demanda del mercado aquellos documentos que acrediten el incremento imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva de la empresa como son libros contables registros de compras y ventas guía de remoción facturas comprobantes de pago el caso del contrato de reconversión empresarial que está vinculado directamente con la implementación de nuevas tecnologías llámese maquinarias equipos y toda aquella información precisamente que esté relacionada con esta implementación en el marco de innovación tecnológica asimismo tenemos el contrato el contrato ocasional el contrato de suplencia recuerden el contrato de suplencia es utilizado para contratar de manera temporal a un trabajador de reemplazo entonces tendremos que justificar que el trabajador que pretendemos reemplazar se va a ausentar y por cuánto tiempo ya sea por licencia sindical por descanso médico licencia por maternidad etc. en el caso del contrato de emergencia son situaciones de fuerza mayor caso fortuito informes técnicos de defensa civil reportes periodísticos etc. el contrato de obra o servicio específico nos puede servir bien el propio contrato civil de obra o servicio específico el contrato intermitente documentos internos que permitan identificar las condiciones para calificar como intermitente a la actividad el contrato de temporada documentos que acrediten precisamente la temporada y cómo influye la temporada en la producción de la empresa directamente vinculada con la con la con el giro de la empresa ¿no? entonces entonces este por ejemplo una empresa dedicada al rubro de venta de panetones definitivamente en navidad va a ser su temporada ¿no? panetones no se venden en julio ¿no? no se venden en mayo especialmente sino que se venden en diciembre por ahí ¿no? meses meses conexos bien entonces esos son básicamente los documentos que pueden ser complementados con muchos otros para acreditar la causa objetiva de contratación que en cada caso es particular ¿no? ahora respecto a situaciones de infracción es sumamente importante recordar que relacionados a los contratos temporales y a su desnaturalización tenemos dos tipos de infracciones tenemos una infracción muy grave determinada en el artículo veinticinco del reglamento de la ley general de inspección del trabajo relacionada pues con precisamente con la desnaturalización su uso fraudulento y su uso para violar el principio de discriminación tenemos también una infracción más bien leve en el artículo veintitrés relacionada con no entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos copia de su contrato de trabajo ¿no? ahora en este cuadro tenemos el importe de multa correspondiente según el volumen de empresa y según el número de trabajadores afectados ¿no? entonces vamos a tener infracciones leves e infracciones muy graves relacionadas especialmente la muy grave con la desnaturalización del contrato bien entonces eso ha sido respecto al tema que hemos abordado el día de hoy que es la desnaturalización de la relación laboral en el sector privado ¿no? es importante precisar siempre porque como Ministerio de Trabajo abordamos temática referida vinculada al sector privado entre trabajadores y empleadores del sector privado entonces acto seguido voy a pasar a revisar el chat de preguntas y respuestas para poder atender las consultas que tuvieran a ver tuvieran a bien haber dejado ¿no? aquí tenemos una primera pregunta de un señor Benny Varillas que dice ¿qué pasa si tengo un contrato a plazo fijo y me corresponde un contrato a plazo indeterminado? si Zunafil se da cuenta de esto ¿puede multar a mi empleador? de hecho sí si usted ha firmado con su empleador un contrato de plazo fijo temporal un contrato temporal o tal vez le dijeron que tiene un contrato temporal pero usted ya ha conocido las formalidades los requisitos para que sea válido un contrato temporal ha podido darse cuenta que no se están cumpliendo esas formalidades por tanto ha caído en desnaturalización y en realidad existe en beneficio de usted un contrato de trabajo permanente pues en este caso sí si usted inicia su denuncia ante Zunafil Zunafil va a proceder a solicitar al empleador o a exigir al empleador que enmiende su conducta reconociéndolo como un trabajador por plazo indefinido un trabajador estable y de hecho lo va a multar si es que no cumple con subsanar esa situación vamos a ver la siguiente pregunta la señora Marta nos pregunta la locación de servicios tiene lugar de reclamo o informar sobre el impago de haberes y que debe hacerse para exigir el haberes ya hemos visto ya hemos visto entonces que existen tres elementos que nos van a permitir identificar a la relación laboral y de hecho siempre que exista una prestación de servicios siempre que exista una prestación de servicios que se realiza de manera subordinada a cambio de una remuneración y de manera personal no personal subordinada y a cambio de una remuneración vamos a presumir que existe contrato de trabajo independientemente de cómo se le haya disfrazado entonces en este caso si es una locación de servicios desnaturalizada puedo acudir a su nefil para que se reconozca el vínculo laboral o también puedo acudir a la vía judicial al exigir el reconocimiento de mi relación laboral de carácter permanente también voy a exigir el reconocimiento del pago de todos los beneficios laborales que por obvias razones no se me ha venido pagando ya que no se me había reconocido como trabajador no se me había estado pagando mis beneficios laborales entonces consecuencia el reconocimiento de la desnaturalización de la relación laboral es que se me va o se va a ordenar el pago de mis beneficios laborales que estuvieran pendientes aquí tenemos una pregunta nos dice en el caso del personal de confianza se venía haciendo contrato por seis meses y ahora están haciéndose contratos por un mes esto es correcto de hecho independientemente de que sean trabajadores de confianza o de que sean trabajadores ordinarios para realizar un contrato temporal como lo hemos visto es necesario justificar la causa objetiva de contratación temporal entonces independientemente de cuánto tiempo se celebre el contrato de trabajo entonces si me celebraron el contrato por seis meses tiene que haberse podido justificar que la contratación solo iba a requerirse por seis meses si me renuevan por un mes esa renovación tiene que justificar que se me requiere por un mes y así seguidamente entonces independientemente de que yo sea un personal de confianza de dirección o un personal ordinario mi contratación si va a ser temporal tiene que estar debidamente justificada entonces no es la pregunta es válido por un mes es válido por dos meses es válido por tres meses sino la pregunta es el plazo temporal es válido de acuerdo a la causa objetiva de contratación o mejor dicho existe justificación para que me contraten por este tiempo definido si existe justificación estará bien si no existe justificación estará desnaturalizado tenemos aquí otra pregunta señor Chacaltana dice hay entidades privadas que a veces no dan contratos laborales pero se tienen medios probatorios en donde se puede visualizar el vínculo que nace entre empleador y trabajador en ese caso se puede demostrar el vínculo con los medios probatorios como informes fotos correos o photocheck en este caso señor como lo hemos podido ya conversar efectivamente la respuesta es sí el vínculo laboral se evidencia a partir de la realidad aquí aplicamos el principio de primacía de la realidad documentariamente no existe nada perfecto pero la realidad evidencia a partir de los hechos que existe prestación personal y subordinada de servicios a cambio de una remuneración a través de las fotos habrá evidencia de que yo estoy prestando servicios a través de esos informes de esos correos habrá evidencia de que estoy prestando servicios y seguramente evidenciará también la subordinación el cumplimiento de las directrices el uso de ese photocheck es un cumplimiento de una directriz establecida por el empleador entonces estos hechos que usted manifiesta nos permiten evidenciar que existen los elementos de la relación laboral los elementos del contrato de trabajo entonces será válido nos permitirán que nosotros podamos exigir el reconocimiento de nuestro vínculo laboral a partir de ello entonces habrá desnaturalización de esa relación laboral si habrá desnaturalización simplemente habrá que exigir el reconocimiento pues del vínculo laboral considerando que el contrato de trabajo existe y que sea celebrado de manera verbal nos hacen una pregunta interesante la desnaturalización también se podría dar en caso de convenios de prácticas la respuesta es sí cualquier situación jurídica puede caer en desnaturalización o mejor dicho cualquier situación que implique la prestación de servicios a cambio de un pago y estos servicios se desarrollan de manera subordinada y de manera personal decae en desnaturalización entonces recordemos para un poco entrar en contexto que las prácticas pre profesionales las prácticas profesionales no tienen naturaleza laboral sino tienen naturaleza formativa y por ende el practicante no tiene beneficios laborales pero a veces se utiliza la figura del practicante para disfrazar al contrato de trabajo en este caso simplemente a pesar de que mi convenio diga que soy practicante pero yo estoy siendo consciente de que mis actividades las realizo de manera personal de manera subordinada a cambio de una remuneración cumplo una jornada de trabajo exigible a todos los trabajadores tengo el mismo grado de responsabilidad de todos los trabajadores es decir la empresa no está cumpliendo con su labor de formarme de complementar mi actividad teórica con actividad práctica sino que en realidad simplemente me está utilizando como cualquier trabajador para generar ganancia entonces en ese caso hay desnaturalización efectivamente cuál es la consecuencia de la desnaturalización de las prácticas que yo pueda exigir mi reconocimiento como trabajador qué otra situación se puede desnaturalizar la locación de servicio se puede desnaturalizar el contrato de part time se puede desnaturalizar diversas figuras de que impliquen pues prestaciones de servicios de un sujeto a otro vamos a ver otra pregunta cuánto tiempo tiene que pasar para ya no tener vínculo laboral un trabajador después de su término de trabajo o renuncia vamos a ver si el contrato de trabajo temporal ha llegado a su fin pues inmediatamente de manera automática ya el trabajador no debería estar prestando servicios a esa fecha ¿no? ahora si hablamos de renuncia la renuncia tiene un procedimiento que el trabajador debe seguir que es el de avisar a su empleador que va a renunciar con una anticipación de 30 días ese es el proceso regular avisar por escrito y con una anticipación de 30 días ahora puede haber situaciones en la práctica en la cual el trabajador quizá haya conseguido otro trabajo y requiera iniciar inmediatamente o requiera hacer un viaje ¿qué motivos por los cuales él no pueda esperar los 30 días y requiera pues ausentarse ya de su puesto de trabajo que sea efectiva la renuncia de manera inmediata o en un plazo más corto entonces en ese caso lo que se debe hacer es incorporar a la carta de renuncia una solicitud de exoneración del plazo en la cual se le pida se le solicite al empleador que por favor le condone esos 30 días y le permita desvincularse en un plazo menor o de manera inmediata ¿no? entonces el empleador tiene un plazo de 3 días para responder perdón un plazo de 6 días para responder esa carta con su negativa si es que tuviera pues negativa y en ese caso el trabajador deberá esperar los 30 días los 30 días que la norma señala ¿no? ahora puede ser que el empleador responda de manera positiva la carta y el trabajador se podrá retirar en el plazo indicado en el plazo solicitado ahora si en ese plazo de 6 días no responde el empleador se dará por aceptada la solicitud de desvincularse de manera un poco más rápida del trabajador nos preguntan aquí ¿qué normas regulan lo expuesto en el seminario? revise el decreto supremo 003 97 TR ¿no? y de hecho en la diapositiva que les vamos a hacer llegar están citadas citados los artículos que puede revisar usted para poder contrastar lo señalado vamos a ver otra otra pregunta interesante es es esta sobre los colegios ¿no? nuestra pregunta es ¿qué tipo de contrato podemos contratar a nuestros docentes si el periodo estudiantil es efectivo de marzo a diciembre? entonces hace poco Sunafil ha publicado una respuesta a esta pregunta ¿no? de hecho lo que se ha señalado y que ya veníamos anticipando es que los docentes contratados de manera particular por los colegios ¿no? o los docentes contratados de manera privada por los colegios particulares son o están sujetos a la norma de contratación del régimen laboral de la actividad privada por lo tanto ellos tienen que ser contratados de manera permanente o en su defecto efectuarles una contratación temporal de manera justificada ¿qué causa objetiva podría establecerse? por ejemplo un contrato intermitente podría ser para ellos por ejemplo dado que hay tres meses en los cuales no hay actividad laboral para ese colegio ¿no? podría ser un contrato intermitente podría ser otro tipo de contrato si es que la necesidad del colegio visto como una empresa lo pueda justificar vamos a ver otra pregunta ¿puedo contratar personal para suplir a personal en uso de sus vacaciones y solo por este periodo? la respuesta es sí sí claro si el trabajador va a salir por 30 días de vacaciones por 45 por 15 no importa cuánto tiempo salga de vacaciones o haciendo uso de licencia ¿no? y se requiere contratar personal de reemplazo se puede hacer bajo un contrato temporal bajo la modalidad de suplencia como ya hemos podido observar es necesario justificar la necesidad de la contratación temporal bien entonces hemos respondido casi todas las preguntas relacionadas algunas de ellas ya se han respondido también en el transcurso de la exposición y igualmente si es que tuvieran más preguntas sobre esta materia o si tuvieran consultas sobre otras materias relacionadas al ámbito laboral tienen a su disposición la línea gratuita del ministerio de trabajo y promoción del empleo es el teléfono 0800 16872 que atiende desde las seis y media de la mañana hasta las siete de la noche y tienen también el canal web para poder ingresar sus consultas en materia laboral no y también tienen a su disposición a los especialistas del centro integrado formaliza Perú para aquellos que desean conocer más sobre el proceso de formalización empresarial entonces dicho esto les agradezco a cada uno de ustedes su participación activa a través del chat su compañía esta tarde en la cual hemos abordado esta temática tan importante que es la desnaturalización de las relaciones laborales muchas gracias y conmigo será hasta una siguiente oportunidad hasta luego un saludo Gracias por ver el video.